Música Llamaron oficialmente a la presentación de iniciativas innovadoras para el mejoramiento de la competitividad y agregado de valor en la agricultura familiar. El director de desarrollo rural dio a conocer detalles del llamado que involucra pequeños y medianos productores familiares de todos los rubros con el fin de mejorar el acceso a mercados, formalizar cadenas de valor y obtener mejores ganancias que redunden en una mejor calidad de vida para las familias del rubro. El objetivo es optimizar el resultado económico de las unidades de producción familiar, promover el desarrollo y la mejora de las cadenas de valor, fortalecer la inclusión, inserción de los productores familiares y medianos a través de innovaciones a nivel de productos, procesos productivos, organizativos y logísticos, entre otros. Al dar otros detalles, el doctor José Ignacio Olascuaga, director de desarrollo rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que en el marco de la convocatoria y quienes cumplan con los requisitos, se podrán financiar capacitación, asesoramiento técnico, inversiones en equipos y actividades dentro y fuera de la fase primaria siempre que estén amparadas por un acuerdo avalado por la Dirección de Desarrollo Rural, reiteramos, según dijo su titular José Ignacio Olascuaga en esta nota. Se trata de promover y apoyar económicamente propuestas innovadoras en el sentido de que los productores familiares puedan capturar valor o agregar valor a sus productos o crear valor en su producción de manera que mejoren sus ingresos. no sólo alcanza con ser más eficiente en el predio, producir más, producir mejor, bajar los costos, hacer la producción de manera de no afectar los recursos naturales, sino que también hay que mejorar en acciones que muchas veces van más allá, más afuera de las porteras del establecimiento, como decimos nosotros, y que implican intervenciones que tienen que ver con mejorar la cadena de suministros o mejorar la manera en que nuestros productos, los productos de la producción familiar, llegan al consumidor y con más valor agregado para el productor. Esa es la idea, bueno, se puede intervenir en procesos de comercialización, en procesos de transformación de los productos, en procesos de empaque, mejorar los arreglos logísticos, generar nuevos productos, generar nuevos procesos, organizarse de otra manera. Esto es bastante amplio, pero la idea es promover lo que en términos más técnicos se llama la integración vertical, las coordinaciones verticales a lo largo de la cadena. ¿Cuáles son los caminos que promueve la Dirección General de Desarrollo Rural a través de este llamado, para llegar a esos objetivos? Nosotros lo que estamos proponiendo es apoyar económicamente con hasta 8.000 dólares por productor y hasta el 50% de lo que son los costos de los proyectos en un apoyo económico no reembolsable, de manera que aquellos grupos de productores u organizaciones de productores que de alguna manera quieran incursionar en este tipo de propuestas tengan un apoyo económico. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que ya algunos grupos o algunas organizaciones ya las hacen y que otros lo podrían hacer, pero siempre hacer algo nuevo implica un riesgo, implica un aprendizaje, implica necesidad de capacitación, necesidad de tener mejores coordinaciones y eso tiene un costo y lo que nosotros le estamos diciendo, bueno, nosotros los ayudamos a asumir hasta la mitad de esos costos de innovación para mejorar lo que es la integración en la cadena de valor. Para que sea más llana la comprensión de este proyecto, ahora sí lo hemos entendido bien nosotros como comunicadores. Soy productor de frutillas, conozco o estoy vinculado con una persona que tiene capacidades para hacer mermelada de frutillas, por ejemplo. ¿Ese puede ser un camino para agregar valor a mi producción primaria que es la frutilla? Sí, puede ser un camino. Siempre en estas cosas hablamos que tienen que además de los productores participar otros actores de la cadena, ya sea procesadores, comercializadores, transportistas, proveedores de insumos, siempre algún otro actor de la cadena va a tener que estar participando. Y de esa manera, bueno, el ejemplo que tú decías, en vez de vender la frutilla innatura, la vende procesada. Ese procesamiento lo puede hacer el mismo, puede hacerlo un tercero, necesariamente si lo hace un tercero tiene que haber un acuerdo, ese acuerdo tiene que implicar un cierto contrato, una cierta forma de quedar la regla de juego clara, y todo esto que en definitiva se haga para que el productor reciba más ingresos por su producción. Esa es la idea básica. Puede haber ideas más complejas, puede haber, digo, pero más o menos, creo que el ejemplo es válido, pero puede haber otros ejemplos, digo, una integración entre productores ganaderos, criadores e invernadores, también puede ser una integración entre un productor agrícola que tiene especialización y capacidad de producir granos, que le suministra ese grano para la alimentación a un productor invernador, también puede ser mediante un acuerdo, puede ser otro ejemplo, puede haber múltiples ejemplos, ya sea de transformación de los productos, o por empaque, o por generar una marca, hay muchos ejemplos, pero creo que la idea va por ahí. ¿Todos los acuerdos avalados por la Dirección General de Desarrollo Rural? Sí, los acuerdos también y los proyectos en el sentido de construir un proyecto que todos tengamos la tranquilidad de que estamos poniendo los recursos públicos, que en definitiva son recursos públicos, poniéndolos en buenas manos y en gente que está seriamente queriendo hacer las cosas bien. ¿El proceso de recibo de las iniciativas? El proceso de recibo de las iniciativas a través de todos los equipos territoriales de la Dirección de Desarrollo Rural, pueden evacuar las consultas, también en las oficinas centrales, y las iniciativas primero vamos a recibir perfiles hasta el 30 de septiembre, los formularios ya están en la página web, las bases están en la página web, y los perfiles se remiten por correo electrónico de una manera bien sencilla, accesible, y una vez que los perfiles estén evaluados nos vamos a poner en contacto con aquellas propuestas que entendemos que son viables de seguir adelante para una formulación definitiva.